Hola, yo soy Amaranta y en este video les voy a dar 5 tips para el primer día de clases. Esto va más enfocado a la universidad porque es de lo que yo sé, pero también pues funciona para cualquier nivel, es como... Número 1, llega temprano. O sea, ya es difícil, por ejemplo, si estás comenzando la prepa, estás comenzando la universidad, ya es súper difícil como entrar y decir nueva etapa, no conozca a nadie. Entonces imagínate eso, pero llegando tarde, todo el mundo así. Y como no conoces a nadie, no les puedes preguntar, oye, ¿qué estamos haciendo? Te evitas perderte, equivocarte de salón. Siempre pasa, siempre pasa que estás así tú bien feliz en una clase y de pronto llega alguien súper seguro y entra y tú así ve, ¿esa persona quién es? Y toda esa persona como que llega, se siente y es como... Y se va. ¿Por qué se equivocó eso? Número 2, lleva un cuaderno básico, pero independientemente de las clases que tengas al día, yo creo que con uno es suficiente. O sea, si ya quieres llevar una por materia, pues igual llévalo de una vez. La verdad, a mí me funciona una libreta para todas las materias, entonces les voy a dejar aquí arriba un video que hice sobre eso, porque el primer día probablemente te den como las maneras de evaluar y todas esas cosas que ahorita vamos a tocar un mes adelante. Número 3, guarda los lineamientos o el famoso sílabos. La mayoría de los profesores lo dan porque están obligados a darlo. No todos lo hacen, se los puedes pedir amablemente como profesor. Este, que vamos a ver, cómo me va a evaluar, pero la mayoría lo dan. Entonces, guardalo, es súper importante, ahí vienen todas las fechas. Algunas veces viene la clase específica como el 2 de marzo, vamos a ver este tema y voy a recoger esta tarea. Y el 3 de marzo, esto, esto, esto. Algunas veces son más generales, pero casi siempre viene como el 50% participación, el 20% del examen, bla, 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 bla. Entonces, guárdalo, lleva una carpeta, lleva un folder, lleva algo para guardarlo. Incluso si tú vas a tener una libertad para todas las mismas materias, pues ahí, pégalo. Si vas a tener una materia para diferentes, si vas a tener una libertad para diferente materia, pégalo también en su libertad correspondiente. Número 4, súper obvio, y no sé por qué lo dijiste en número 4, lleva tu horario impreso. Obvícan que el nuevo tip de las youtubers es agarrar tu horario, ponerlo de fondo de pantalla de tu celular, y me parece, a mí es súper chido, pero al mismo tiempo como que me estresa desbloquear el celular y ver ahí mi horario es como... Entonces, puedes llevarlo digital y nunca cerrarlo, entonces ya accedes ahí rápido, lo anclas a tu página de inicio y ahí va a estar tu horario, o puedes llevarlo impreso, o puedes pasarlo en una libreta, yo hacía eso. Ya a la larga te acuerdas todos los días en que solo te toca, pero a la primera semana así es como... No me tocaba en el segundo episodio. Número 5, participa. Participa en plan con tus profesores, participa en plan con tus compañeros. Muchos profesores si hacen esto de hoy, si te vamos a presentarnos, cómo se llaman, de dónde vienen, entonces pues realmente ahí no hay opción, tienes que decir como yo soy embaranta, vengo de Puebla, ya sé. Pero hay otros profesores que en realidad no, que solo es como, a ver, díganme lo primero que se les ocurra cuando digo teatro, y entonces ya todos participan diciendo algo de teatro, etcétera. Es casi obligatorio que lo hagas, a algunos lo dan como opcional, como ¿quién quiere contarnos? No sé qué. Y hazlo. De ahí que se te quita la pena de participar en clase, yo tenía muchísima pena de participar en clase, yo jamás lo decía, ni siquiera cuando me decían hola, ¿cómo estás yo? Y con tus compañeros en plan de hablarles, porque es muy importante. Supongo que todos lo harán, hacen un grupo en Facebook del grupo, es que mi grupo fue igual todo el primer semestre, creo que de todos es igual, entonces todos hacen un grupo, y ahí se hablan, se piden las tareas, se pasan cosas, entonces es muy importante, hablan a tus compañeros, así si vas a bañar, llegas y les preguntas, oye, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo? ¿En qué van? ¿En qué dicen? Etcétera. Cualquier cosa. Háblales, no van a ser mejores amigos, pero van a ser compañeros todo un año, un semestre al menos, entonces, a ver. Mi consejo número extra, seis, porque ando tan de buenas, que ando dando consejos extras, es que lleves un outfit cómodo. Ya sé que les he hecho un video de outfits, y ahorita lo hago, no se preocupen. Lleva un outfit bonito, porque obviamente todo el mundo quiere verse bien el primer día de clases, todo el mundo va así como con un estilo chido, no bonito como en plan, todo salido de revistas, sino bonito en el estilo de cada uno. Ese está bien chido, me acuerdo que el primer día todos iban como con su estilo, muy bien arreglados, pero cada uno con un estilo súper diferente. O sea, el hippie iba súper hippie, y se veía bien, porque ese es estilo, y llevaba su mejor ropa de hippie. La verdad no sé si había hippies en mi salón, fue un desierto. Pero, pero, por supuesto que tu outfit sea cómodo, no vas a llevar zapatillas el primer día, porque aún no sabes cómo es tu facultad en acción. Por ejemplo, la mía, en toda esta parte, que es como el pasillo hacia la central, hay piedras. Entonces, tú adentro puedes llevar tacones sin problemas, facilísimo. Pero, andar por afuera, y para llegar, y es como, ah, las piedras me van cayendo. Entonces, con precaución, esas cosas locas como los tacones. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Vimos tips para el primer día de clases. Les voy a estar subiendo más cosas, porque ya sé que muchos empiezan la universidad, tengo una semana. O sea, hice como una, hice como una semana intensiva, con videos diarios la semana pasada, pero esta, pues yo creo que a partir de hoy, les voy a subir videos diarios hasta el domingo. Y bueno, eso es todo por el video, así que nos vemos mañana. Bye.